Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor, ahora ya acabo, ya acabo todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mi, junto a mi. Y al carajo todos esos besos que te regalaste, porque creo que la situación es la que me dejaste a mi, corazón por ti, y acabo todo eso lindo que te di. Y acabo todo eso lindo que te di.